Por estas venas arde tu sol, por estas venas arde tu sol Ay, Catamarca, como soñaba, los ojos míos poderte ver, poderte ver Ay, Catamarca, como soñaba, los ojos míos poderte ver, los ojos míos poderte ver Ay, Catamarca, como soñaba Ay, Catamarca, como soñaba, los ojos míos Ay, Catamarca, como soñaba, los ojos míos poderte ver Ay, Catamarca, como soñaba, los ojos míos poderte ver Ay, Catamarca, como soñaba, los ojos míos poderte ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!